Hola, bellos y bellas, lindos y lindos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, donde sea que se encuentren. Soy cositas poquitas. Te presentaré este video en el cual hablaremos en estas fotografías que tomé en un atardecer en uno de mis viajes, una naturaleza encantadora. Aquí trataré del por qué se nos presentan inconscientemente algunas figuras imaginarias en las nubes o en algunos objetos. A esto se le llama paraidolia. Lo resumiré en pocas palabras. ¿Qué es la paraidolia? Es una palabra de la etimología griega que significa imagen adjunta. Se le llama la tendencia psicológica de ver formas familiares donde en realidad no las hay. No es consecuencia de una anomalía ni un exceso de imaginación, sino el resultado del esfuerzo cerebral por interpretar el mundo, caos de innumerables estímulos que nos rodean. Esto es una pequeña información del por qué vemos figuras en algunas cosas. Bueno, te doy gracias por tu visita. Y si es la primera vez, te invito a que te suscribas, me dejes un me gusta, presiones la campanita, me compartas y aquí en los comentarios me describas qué te imaginaste en estas fotografías. Alguna figura que yo no haya podido ver. Bueno, nos vemos en el próximo video. Recuerda, Dios es bueno. Bendiciones para todos. Bye, 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 bye.